¡Oca, mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Calentaremos el corazón de la lucha que te quiere, cabrón! ¡No me importa lo que diga! ¡No me diga lo que más! ¡Yo le pido a tu padre! ¡Y cada vez te quiero más! ¡Oca, mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo!